Aquí vienen los paracaidistas Vean nada más El profesionalismo del equipo de paracaidismo Que viene aquí a la fiesta del globo Vamos a acercarnos para que vean nada más como Como aterriza Miren nada más Hasta parece que tiene alas El público les aplaude Los paracaidistas que vienen a Que vienen precisamente Empezando a bajar Aquí los estamos enfocando Vamos a ver si logramos acercarnos un poquito más Aquí viene otro Ahí se vienen acercando poco a poco aquí A la zona de aterrizaje Estamos en un lado de los campos De la Universidad Autónoma de Chihuahua Aquí va a bajar uno Vamos a Vamos a enfocarnos con él Están empezando a planear poco a poco Ahí empezamos a ver Como poco a poco empieza a caer A un ladito del escenario Miren lo Miren lo Bravísimo Muy bueno el equipo de paracaidismo Realmente Por acá viene el otro Vamos a buscarlo Acá viene el otro Precisamente también Haciendo su aterrizaje Vamos a ver Vamos a ver si logra llegar Al escenario Ya no lo alcanzamos a tomar Porque cayó de aquel lado Vamos a ver si logra 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 Vamos a ver si logra